No te dorme, no te dorme No te dorme, no te dorme No te dorme, no te dorme Sí, no te dorme hasta ahora Muchos me dicen, pero cómo, eso es para la noche Primero todo es para todo Según cómo se lo interprete Porque por ejemplo, para los jóvenes menores de 40 años Les cuento que en 1988 hicimos un programa insólito absolutamente a las 12 de la noche Cuando la televisión cerraba a esa hora Pero lo hicimos lo mismo Y llamaba NotiDormi porque es muy importante la noche y lo que se hace con la noche Por ejemplo, dormir, ¿no? Pero dormir, ¿cómo? Dormir, ¿cómo? Porque hay, pueden preguntar a cualquier médico Por eso estamos aquí Lo consideramos esto como una telemisión Como una misión Micción no, que es otra cosa Pero, ¿a quién se puede ayudar? Porque me lo dijeron muchísimo Psiquiatra, yo tengo 45 años de radio Nada, me empecé al año Yo tenía un año y yo lloraba Y creía que estaba saliendo Cualquier cosa El hecho es que El doctor, voy a decir una palabra Que como soy descendiente francese No queda mal En la Argentina queda horrible, ¿no? En cambio, en Francia la usan para desear suerte O etcétera Exactera, como decía un amigo mío ¿No? Sí, efectivamente, la palabra me hauda Dicen los psiquiatras, los psicólogos Que si uno se va a dormir Habiendo visto u oído Cosas espantosas, ¿no? Cosas espantosas Cuando va a dormir Duerme como la merde Se duerme pésimamente mal Porque te lo arrastra el sueño Y es una especie de continuidad Así que, después ¿Cómo te levantas a la mañana? Dormís como la merde Y a la mañana Te despertás como la merde Y la continuidad de eso Está producida por nuestros enemigos Por eso, señor presidente Señor presidente Actual presidente también de Brasil Tener A todos A todos les digo Que hay que hacer una campaña Que el enemigo no está entre nosotros Que le dijo el uno y el otro Que el dinero Que los intereses La inflación Todo tiene que ver con el dinero ¿Qué dirían los grandes sabios, no? Los grandes sabios Que vivimos dependientes Bueno, pero termino con esto Que me importa mucho Te levantás Te levantás hecho mel Porque soñaste con eso Y continuás Por eso Les doy la receta Dibujos animados Las comedias Esas que suelen dar por televisión Risas No te digo Que empieces a gritar A la una de la mañana Guau No, no, no Pero alegría La incorporás Te vas a dormir Dormís mejor Realmente dormís mejor Eso es lo que vengo tratando de hacer No soy ni gracioso Ni cómico Ni humorista Humorista quizá Un poquito Porque me dedico a eso ¿No? Lo más que pueda Convoco Convoco a todos Los que nos escuchan Aquí nos está escuchando Mucha gente Nos decían Porque como es una universidad esta ¿Quién estará escuchando? Qué misterio ese de la radio Siempre ¿Quién estará? Porque alguien hay seguro Bueno, hoy Recibí un montón de No de llamados Pero sí de gente que escuchó El programa El martes pasado Y sucedió algo Que me hizo Grandulón que soy Me hizo llorar Anoche lloré Pero anoche no Hace una semana De todo el corazón Porque me sucedió algo terrible Terrible ¿Cómo podemos saber Los que tenemos el privilegio De hacer radio Si hay alguien en el medio En una montaña O en un campo O un preso O lo que sea Que nos están escuchando Y le podemos cambiar la vida Lo podemos ayudar Le podemos dar ánimo Ánimo El ánimo es Absolutamente fundamental Seis millones De depresivos En la Argentina Tenemos que combatir Reitero Nuestro amigo Es ¿Quién es? La buena gente Que la hay Pero ¿Quién es nuestro amigo Mortal y declarado? Yo los bauticé Los caracúlicos Caracúlicos No tengo que explicar Que es un caracúlico ¿No? La mala onda Los que van a decir ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Y qué te parece? ¿Cómo me va? Si está todo Se pudrió todista Se pudrió todo No, llegamos ya A fin de año Déjense de joder Un poco Por favor Por favor Vamos a combatir El caraculismo Este tema Lo hicimos hace 28 años ¿No? Y abajo El caraculismo ¿Viste cómo caminan Por la calle Algunos Caminan Esta es la música De la calle Florida Mirá Shhh 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 ¿Qué significa? ¿Es un delirio? Bueno, puede ser también Un delirio Pero es la música De Florida Porque caminan Arrastrando los pies Shhh Shhh Mirando para abajo Muchísimas veces Preocupados ¿Eh? Por problemas insolubles No hay Problemas insolubles Se puede siempre ¿Eh? Hay que pensar Por ejemplo En dos países En muchos más Los países que tuvieron Guerras horrendas Japón Dos bombas atómicas Y ese es El tercer país del mundo Alemania ¿Eh? Alemania Que le tiraron Cualquier cantidad De bombas Pero cientos Miles de bombas Lugares como Dresde Que quedó Un chatito ¿Eh? Como un parquecito Como una plaza Y salieron En una misma generación Es cuestión de proponérselo Y luchar Y los tanos Y los gallegos Y los gallegos Y los tanos Que vinieron acá Sobre todo los tanos Sin saber el idioma Como mi papá Que no sabía hablar francés Nada más Se sale Hay que empujar Hay que hacer un esfuerzo Hay que ayudar Hay que ayudar Que se puede salir Hoy les voy a contar Hoy les voy a contar Y les voy a mostrar Una foto que traje Porque Es la foto más linda Que tuve en mi vida Tengo muchas Porque las guardo Después las tiro ¿No? Pero Esta es la foto más linda Que vi en mi vida La tengo aquí Ahora se las voy a mostrar Podemos mostrarla ¿No? La foto ¿Eh? ¿Se puede mostrar la foto? Ahora Tu ratito Tu ratito Este Por supuesto Sacando los seres queridos ¿No? Sacando los seres queridos Porque los nietos Que yo tengo tres ¿No? Se trata del amor Hoy le vamos a dar manija Al amor En todas sus formas Porque cuando decimos amor Pensamos Como es lógico Un hombre y una mujer Hay otras Otras variables ¿No? Yo opté por la La primera Un hombre y una mujer ¿Eh? Y que se aman Profundamente Hay muchísimas más Gente que se ama Parejas ¿Eh? O admiraciones Que se tiene por mucha gente ¿No? Pero Así es la vida Así es la vida ¿Y por qué tanto? ¿Y por qué no No se enamoran los chanchitos Sí Los perros sí Se enamoran Las mías Para que te voy a contar ¿Eh? Así que este Recibí un llamado De lejos De Santiago Y este llamado Me gratificó De una manera Que ya me pregunto Yo me pregunto La pregunta Que se hace todo el mundo ¿No? Salvo la estúpida La imbécil De mi Tumbera Tumbera Acá le dicen Tumbera A actos de violencia ¿No? Este Hace 32 años Que me persigue Para venderme Un Venderme Me quiere vender Una tumba En el jardín de paz Y yo dije No quiero No me interesa Porque me van a cremar No quiero saber más nada La Termina Ahí Ahí termino Que me falta bien poquito En comparación con otros ¿No? Pero quiero O sea Hago el último intento Para empujar Para dejar ¿Eh? La comida caliente A veces yo también colaboro Bueno Es una cosa increíble Lo que me sucedió Estábamos en un programa Que se llamaba El portal de la vida Hace unos 12 13 años El nombre lo eligió El público Un programa Únicamente Notas solidarias Y conseguimos cosas Tengo Ahora estoy escribiendo El libro Las cosas Pero esto Esto no se puede creer Lo que sucedió Yo no lo puedo creer Y lo voy a contar Y me conmueve Hice un esfuerzo terrible Para no llorar Al estilo de los payasos Que largan Las lágrimas para adelante Por supuesto Es un truco ¿No? Y de pronto No sé si lo voy a contar bien Nacho Porque quedé el otro día El otro día quedé turulato Como solíamos decir De pronto Me dicen Te quieren ver Vino un chico Que te quiere ver Está en silla de ruedas Que yo amo las sillas de ruedas Amo las sillas de ruedas Porque ¿Vos te fuiste En silla de ruedas A motor alguna vez? ¿Cómo no? ¿No? ¿Nunca anduviste en auto? ¿Y qué es el auto? Pensalo un segundo ¿Eh? Vas sentado Y tienes motor Y avanzás Bueno Vienen y me dicen Te quieren ver Un chico Y entra ¿Quién? Nacho Nacho estará escuchando Ahora tengo Ahora Tengo una amiga Que tiene tres pibes divinos Y uno de ellos El más atorrante Lo digo en el buen sentido Es Nacho Así que este Entra Y veo Me veo estupefacto Porque cuando veo gente En silla de ruedas O con una situación Difícil Difícil ¿Eh? Con eso basta Es decir Una silla de ruedas Chiquitito Chiquitito Por una enfermedad Que no la voy a decir ahora Porque es demasiado Demasiado para mí Lo hice medio atontado El programa El martes pasado Era el tema que notaba Lorena Lorena Que me preguntó mucho por ella Empezó conmigo este programa Y ahora Esta va a estar un tiempo Trabajando Porque se ha mudado Que lindo Que puede mudarse ¿No? Y entonces Como corresponde La mujer Es la que Indica La que hace fuerza La que da ideas La que maneja la estética Nosotros somos las bestias ¿Eh? Estamos al servicio De ellas Bueno Entra Se sienta al lado mío Y yo también estaba En silla de ruedas Y le dije Hola Mira que original ¿Cómo te llamas? Nacho Espero que sea Nacho Que no sea Lucho Y entonces Le dije ¿Cómo hiciste? ¿De dónde venís? De Santiago del Estero Estaba con la mamá La mamá Una luchadora terrible Que lo sacó adelante Y después voy a pedir perdón Le voy a pedir perdón A los dos Porque no pude creer Que todavía esté ¿Y cómo está? Parece mentira Lo que es La voluntad Lo que es la fe La energía El entusiasmo Uno de los valores Más importantes Porque por ejemplo A veces se dice Te robaron plata Como hace poco a mí No perdiste nada No perdiste nada Perdiste un poco la salud Perdiste algo Pero si perdiste la energía Perdiste todo La energía es el gran motor Que proviene de la voluntad Se sienta Ahora se los voy a mostrar A Nacho Se sienta al lado mío Y yo balbuceando Porque solamente con verlo Verlo había un Había mensaje Estaba Dios ahí Bueno empezamos a conversar Y él conversaba como nada Y dice Bueno te vine a ver Me dijo Porque necesito ayuda Me tienen que operar Creo que era de la columna No me acuerdo ¿Importa? ¿Importa? No Estoy seguro que está escuchando En este momento Te cuento Te cuento No fue uno de mis mejores programas Sí quizá por el contenido Nachito Pero Me costaba hablar Me costaba mirarlo Me sentía avergonzado Cuando veo a alguien Que tiene tanta Tanta Polenta Tanta fe Y lo único que hacen Es reírse Como Nacho Que lo hacemos correr carreras Por el estudio El consulcista de ruedas Entonces me dice Inmediatamente Como era un programa Sólico Hemos conseguido De todo Le voy a contar A lo mejor si hay tiempo después Qué pasó con los cubiertos Que era Es cortito Los chicos tenían un hogarcito En el barrio ¿No? Para treinta chicos Y entonces Comían en turno Porque no tenían Cuchillo Tenedor No tenían nada Entonces cuando terminé Querían comer con la mano No Entonces Empezaron a llover Utensillos Maravillosos Tengo guardado En el corazón Eso Si estuvieras Te quedás seca Lorena Si te quedás Si estabas ahí En ese momento Mira lo que se pierde Bueno ¿Qué necesitas? Necesito hacerme Una operación Que creo que era de 135 mil dólares Una cosa así Ya salimos Era la época De El uno por uno ¿No? Y entonces Bastó que lo digamos No me alcanza para nada Tenía muy poquito Pero vino igual Así que los que me pueden ayudar No dijo No dio lástima A la piedad Que por supuesto La tendría La guardó ¿No? Entonces pedimos Nos pueden dar una mano Mucho dinero Y de pronto Llamar a la diosa Que yo la amo Si no querés verme Ofendido Y que te meta un pillazo No lo es mal De Susana Jiménez ¿Cuánto necesitas Nachito? Le cuenta Todo lo que le costaba El esfuerzo que hacía Y ahí no había Mentira Porque No sé cuánto mide ahora Pero chiquitito Chiquitito Y además ánimo Y risa Y meta Y tengo fe Yo lo voy a conseguir Y de pronto Una llamada ¿No? Creo que fue Al día siguiente Unos días después No me equivoco En esas cosas no importa Lo que vale son los hechos Lo silencio en el estudio Todo el mundo conmocionado Porque emocionado no alcanza Dice ¿Cuándo Necesitas eso? Bueno Vamos a ver qué podemos hacer Hace Sigue hablando Todo el mundo es emocionado Acá la foto esta ¿Cómo puedo hacer yo Para que Que la gente que quiere Tener esta foto La tenga ¿Cómo? ¿Hay una manera? Que yo puedo Poner la foto Que si alguno la quiere La baja ¿Puedo? ¿Sí, no? Bueno Vamos a ver Entonces Hace el programa Susana Y dice Vení Vamos al camarín Vamos al camarín De Susana Se sienta Pone la mano En su cartera La saca Y yo por lo poco Que sé Que soy nulo Nulo En todo lo que sea dinero Digo Está sacando la billetera Efectivamente Estaba sacando la billetera Saca la billetera ¿Cuánto era? Que dijiste Tanto Ajá Bueno Toma ¿Cuándo te podés hacer la operación? Y lo antes posible Porque me va la vida Reitero Hablo del sentido De lo que dijeron Porque La cabeza Me vibraba Él agarró su chequecito No, no, no puedo Esto No quería No quería No quería que ella sola banque Bueno Termina el programa Nos vamos Nos vamos todos conversando de eso ¿Eh? Y no sé si fue dos o tres días después Este Lo llaman Lo llaman Escuchá bien lo que voy a contar ¿Eh? Nacho Entonces se sienta De nuevo Fue no sabés La conversación ¿No? Llamó todo el mundo Vieras Algunos daban Este Unos pesitos Por acá Por allá Otros te mandan saludos Que le das ánimo Bárbaro Un animante Un animante Nacho querido Falta poquito Pero viene lo que me pasó A mí Que casi me quedó seco Yo tengo antecedentes cardíacos Los 300 años De los portal ¿Eh? Ninguno pasó los 70 años Yo cumplí 77 El otro día ¿Eh? Gracias a Dios Para los pequeños esfuerzos Que hay que hacer todavía Siempre cuando Conorena Una frase que terminaba así ¿No? Cada uno algo por alguien Hacer ¿Eh? Hacer el bien Hace bien Y no se puede ser feliz Entre infelices Mirá alrededor Pensá Los terremotos Que hubo hace poco Las guerras terribles Pensá en eso Los terremotos Las bombas Lo que pasa Y son los que van Para adelante Quizá aún lo motiva Tanto dolor Y tanta lucha ¿No? Bueno Pero pasa lo siguiente Viene Se sienta Nacho ahí Cuatro o cinco días después Susana saca La ¿Cómo se llama? Bueno Saca la billetera Digamos ¿No? Y dice Toma Nacho Hacelo Hacete la operación Anda ya Ya mismo ¿Puedo ir ya? Le dice a la madre Ah Y la madre dice Claro Bueno váyanse Chao No un momentito Le dice Un momentito Susana Saca un sobre Mira se me está poniendo La piel de gallina Estoy seguro Que le está pasando Mucha gente Y se toma Y le da un sobre Y le digo No Todos pensamos Por alguna razón No quiero No quiero O me sentí humillado Lo que dice uno No Susana Me diste de más ¿Escuchaste? Me diste de más Es más de lo que necesito Así que te vengo a devolver Lo que pusiste de más Susana se quedó Se le caían las lágrimas Por supuesto Es muy sensible Susana Es una maravilla No quiero hablar de Susana Porque me quedo Catorce horas hablando Como la quiero Este Entonces que sí Que no Que sí que no Y le dice Nacho No, no, no Susana Por favor Acéptalo ¿Eh? Dáselo A otros chicos Hay muchos que necesitan Que tienen esta enfermedad Y yo no puedo tener Un peso de más Ese enanito divino Divino Hablando con tanta sabiduría Y tanto coraje Entonces que sí que no Ella nos quiso Por supuesto Entonces todos Empezamos Yo que estaba ahí Aceptalo Te lo dio de todo corazón Ella puede dártelo ¿No? Y no debería hacerlo Porque Susana Ayuda, 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 ayuda Y muchas veces Lo hace Sin nacer A la haraca ¿No? Porque si no Vienen 200.000 personas No puede Todo tiene un límite Si me habrá pasado Con los programas ¿Eh? Los programas solidarios Que viene otra Y a mí no me das ¿Por qué no? Bueno, no se puede No se puede Hay que pagar ese precio Hay que pagar ese precio Bueno, te cuento el final Se va Nacho llorando Todos Emocionados Al día siguiente Un par de días Lo están operando Bueno, el síntesis Lo operaron Y hace 12 años Creo que 11 o 12 años Yo dije Bueno, perdón Nacho Pero lo tuyo Es tan bravo Lo que tenía Tan difícil Y digo Y digo bravo Difícil Tan duro Para no decir Ay, mirá Para no No hay que dar lástima Hay que pelear La lástima Deja regalársela a otro ¿Eh? Y este Entonces pasó eso Y se volvió rápidamente Lo operaron No sé cuántas veces Lo perdí De vista ¿Eh? No supe más nada Porque si no Uno dice Hace Pinta, ¿no? Bueno, mira Entonces yo le conseguí No, no supe más nada Cumplimos con la ley de Dios Ayudar al prójimo Cumplimos con la ley de Dios Bueno ¿Qué pasó? Esto termina aquí No, termina la semana pasada Cuando Acá se puede llamar por teléfono Me llaman Escuchá Escuchá, Leonardo Te llaman por teléfono Al aire Acá Bueno, dale Yo hablo con todo el mundo Tuve suerte Nunca me putearon Nunca me agredieron Nada Tuve suerte O no sé Quizá me lo gané Es un tipo que está haciendo el bien ¿Eh? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? Agredirlo Y este Bueno Tenés un llamado Nacho Nacho No No le reconocía la voz Fue tan dura para mí Me quedé tan tan estupefacto Y te pido perdón Nachito lindo Porque pensé que era una broma Pensé que me hacían una broma Para que sepas Mirá Nacho Uno dice ¿Quién va a hacer una broma con eso? Este momento Nos está mostrando a nosotros La degradación del hombre Terminé un libro Que se llama El mono degenerado Que ya es el ser humano Cuando termina el primero Te lo voy a mandar a vos Como nos hemos convertido En bestias feroces ¿Eh? Pero no me quiero desviar Entonces charlamos Tuvimos una pequeña charla Pero seguro ¿Estás seguro que sos Nacho? Sí Por supuesto Que si empezamos a hablar Nos faltó un sollozo ¿No? Pero a nosotros no se enojen Las mujeres ¿Eh? Pero los hombres Parecemos más fuertes físicamente Nos cuesta más Somos unos tontos Porque yo cuando He hecho programas Cuando hubo los reencuentros En el portal de las mascotas Yo me aguantaba No lloraba Entonces me agarró por la calle Una señora Me agarró de la solapa Y me dijo Llorá boludo Porque Si vos seguís Conteniendo tu emoción Sale La soltás un día Y te sale un ACV Un infarto O cualquier cosa Entonces Mirá Que pedazo de bestia que soy Que 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 aprendí Porque todo el mundo lo hacía Digo No me van a decir Te vieron llorar maricón Que se yo Todo eso Y es que ahí Ahí en adelante Dije Bueno Ahora cuando tengo ganas Lloro Y chao Que se va a dar la mierda El que no sabe El que no sabe Emocionarse O luchar Eh Bueno Presten Bien atención Lo voy a mostrar Voy hasta ahí O lo muestro de acá Bueno Nacho en silla de rueda Ahora te lo muestro En silla de rueda Yo lo miro Destruido De amor Y con su manito Apoyada sobre la mía Los dos en silla de rueda Yo lo miro Con una mezcla de admiración Y él Con una sonrisa Ese es Nacho A ver donde la pongo nene Yucu Donde la pongo Acá Se ve bien Mira esto Mira lo que es esto Se la voy a dejar Y saben lo que voy a hacer En nombre de Nacho Y los de todos como él Tantos como él Tantos como ¿Tenés alguna Musiquita adecuada nene? ¿Habrá alguna musiquita adecuada? Lo voy a dejar en silencio El silencio El antirradio El silencio Pero usted hay que verlo Porque me llamó Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizás no esperes Doloroso tal vez Escúchame Que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Soledad Bravo Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros De amor se trata Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Que cosa esta bestia feroz Llamada hombre Hombre Se aman Y de pronto Se termina Será por todo Lo que empieza Termina Y hoy Les voy a pasar Un tema Que no lo pueden creer Esperá De mujer a mujer Se llama De mujer a mujer Porque por qué Se aman locamente Y de pronto ¿Qué habrá pasado? Algo pasó Algo pasó A lo mejor Ni saben ellos Qué pasó ¿No? Conozco un caso De De un hombre Que esperó 50 años Por el amor de una mujer Por la misma Y a esos querer Mamá mía Bueno Nosotros No importa No nos metamos En la vida ajena Lo que sí Hay muchas maneras Todas pasan por el amor Para mantener Yo tengo 45 años De casado Parece poco Hemos tenido Nuestros inconvenientes Nuestros disensos No disanso Eh Disenso Eh Pero la vida continúa Tú pasas Pelagúa Y la vida continúa Eh Y así que vamos a poner Para hacerlo sufrir un poquito Eh Busca el A ver Nosotros está El 8 ¿Dónde está? Está acá Juguete Un tema que se llama Juguete Y destila Y destila Amor Destila Su pura amor Pero también tiene sus inconvenientes Yo creo que son pruebas Que nos ponemos a prueba Con los dolores Los sacrificios Las traiciones Eh Los engaños O O las confusiones Pero hay que seguir 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 Pelear 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 Todo lo que se pueda En el momento no se puede más Porque cambiamos también También cambiamos Eh No somos los mismos Las parejas no son exactamente igual Y de pronto un día Se despiertan Y miran al lado Una mujer Mira al lado A su marido Y lo mira Y dice ¿Quién es este señor? Que ronca No es porque ronque Es porque En vez de conservarlo Con mucho cuidado Hacer una obra de arte Del cariño Del amor Y mantenerlo Mantenerlo Regarlo Regarlo Eh Hasta que merezca decir Es una Flor Juguete Juguete Se llama Después te cuento De quien Es de un argentino Dale Sé Sé Que en tu vida Has tenido La mar de aventuras Sé Sé Que has pecado Mil veces Vendiendo Tu amor Que has convertido En juguete De tus travesuras Muchos que a ti Te quisieron Así como yo De tus traveso Puede que juegues conmigo y a mí que me importa, que me convierta en juguete de todo tu amor. No me interesa tu historia ni el futuro incierto si contigo es. Yo quiero ser un juguete si es de tu querer. No me interesa tu historia ni el futuro incierto. Si contigo es, yo quiero ser un juguete. Yo quiero ser un juguete si es de tu querer. Si es de tu querer. Para comunicarte con el programa, llámanos al 4300-9470. Un poquito de humor, ¿eh? Y en este momento no me hago el mago ni el psicólogo ni el adivino, por el contrario, rajaría a todos los adivinos, ladrones de pobres y desesperados, ¿no? Pero primero que no sabemos cómo termina el juguete, porque no me vas a decir que no se quedó petrificada la mujer a quien va dirigido, ¿no? Y también fantaseamos, porque estamos en la radio hablando solos, con un fierro acá, ¿eh? Si Lorena no puede seguir por su que hace en la radio, bueno, reemplazar no me gusta decir reemplazar, pero sería interesante cambiar ideas, ¿no? Varón, mujer, joven, viejo, bien distinto todo. Pero pensamos que alguien estará diciendo, eso me está pasando a mí, me pasa o me pasó a mí. Eso, sobre todo los boleros, ¿eh? Que hablan de amor, de cosas tiernas, ¿eh? Entonces, que si, este lo escribieron para mí, es increíble, me está sucediendo eso. Bueno, es una casualidad, una causalidad quizá, ¿eh? Alguien lo reguló así, ese alguien que nosotros insolentemente a veces decimos, Dios, que sabe lo que hace, ¿eh? Escucha, levanta un poco, levanta un poco, escucha esta locura. La cumbia crotófala. Como vi que a los chicos les decía grasa cuando decimos, este, decimos disparates, delirios. Bueno, me estoy inclinando para ser, ahora apareció el youtuber. Lo hacía yo hace 50 años, hacía a ella. Habrá vídeo, lo hago, te sé que es como, hombre. Dice, aquí, lo hay, ojo, leo, un, y me digas, ay, culito. Ese soy yo, que es un redondeo. Bueno, les gustó, labrán. Si tenés ganas de opinar, acá tenemos un teléfono, no me acuerdo la, ¿qué número será? 4-300, anotá bien este teléfono, 4-300-94-70. Como, es imposible que no se lo cuente en algún amigo o amiga, ¿eh? Lo que escuchaste, porque ahí está, estaba acá sentado delante mío, y creo que me dijo algo que yo, obnubilado como estaba, creo que se recibió de abogado. ¿Y por qué? ¿Por qué? En vez de tanto joder con pampita y el fútbol, un poquito está bien, pero hay sobredosis, ¿eh? Y siempre hay cosas así, que, no digo que hagamos filosofía acá, ¿no? Pero se podría usar un poquito mejor, ¿eh? Mentiritas y peleas olvidadas después, al rato, porque además son truchas la mayoría de las peleas. Pero si estuviera acá sentado, conmueve, conmovería, ayudaría a muchísimas personas, perdón. ¿Eh? Yo, este, iba caminando por la calle un día, bueno, no tengo ni bicicleta, tengo bicicleta, tengo una aquí, este, pero camino mucho. Voy caminando por la calle, y me agarra un tipo de la solapa y me dice, gracias, 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 te debo la vida, te debo la vida, te debo la vida. Lo primero que pensé, estás loco, borracho, se habrá drogado, tipo bien vestido, todo eso. Bueno, está bien, gracias. ¿Por qué? Porque había tocado fondo, no existe el fondo, siempre se puede bajar más, ¿eh? Se puede bajar más para poder subir. Y además, cuando tocaste fondo, lo único que te queda es subir. Ya te vamos a dar lo que hemos coleccionado, el pensamiento. Por empezar, un libro, que la mitad del libro, una parte del libro, son frases humorísticas, frases. Y la otra parte, la otra parte, son frases de famosos, famosos. Por ejemplo, te digo una, Woody Allen, que dijo, siempre la cuento porque me divierte, está loco completamente Woody Allen, dijo varias cosas que dice. Por ejemplo, la última vez que estuve dentro de una mujer fue en la Estatua de la Libertad. Perdón, tiene otra que dice, cuando me metieron preso, mis padres entraron inmediatamente en acción. Vendieron mi departamento. Así es, porque genera risa, y la risa genera más risa. Así que, bueno, les decía que lo vamos a traer a Nachito acá. Estate preparada. ¿Cuánta gente puede entrar acá? No, va a entrar una multitud. Diez personas. ¿Y lo pueden escuchar de allá también? Sí, claro. ¿De qué? O sea, calcularle diez más allá. Sí, de más veinte personas. Veinte personas. Es en diciembre va a ser, va a venir Nacho acá. Y yo voy a invitar a que nos hable, a que nos dé cariño. Porque hay tanto para decirle, tanto para preguntarle, tanta fuerza que te da. Hay un Nacho por ahí. Está en Santiago del Estero, de nuevo. Y me preguntó cómo estaba, contento, alegre. Yo tenía miedo de preguntar, porque en casos así, cuando preguntás por un pariente, pues no está el pariente, ¿no? Cuando se llega a mi edad, no quiero ver. Gente de mi edad. Preguntó, ¿cómo anda tu mamá? Y murió hace veintiocho. ¿Entendés? ¿Qué voy a hacer? Pero hay que tener un poquito de buena voluntad. Nadie lo hace a propósito, ¿no es cierto? Así que esa era la historia que quería contarles. Y como me imagino, me imagino que dicen, a ver, a ver, ¿cómo era? ¿Qué dijo? Que es algún detalle. Fíjate las miradas que tienen. La manito de él en la mía. Se miraron, digo yo, porque me parecen un dios. En silencio. Y después se fue. Bueno, nos vemos, hablamos. Y nos vemos en serio. Gracias, Dios mío, por darme esta oportunidad. Darme esta oportunidad. Y dije, que me viene muy bien. Muy, 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 muy bien, porque se han portado, voy muy, muy mal conmigo. No importa quién, ni por qué. Y además lo justifico porque hay gente que piensa distinto a uno. Algunas lo dicen, otras no. Bueno, no importa. Tu bien es tu paz. Decía mi papá del flanchute. Todo viene y todo pasa. Cuánta gente usó el nudillo para golpear un vidrio, ¿no? Y llamar la atención. Llamar la atención. Qué lindo es la radio. Qué lindo es la radio. Me gusta mucho más que la televisión. Además, no me tengo que maquillar. Yo en los programas de televisión ya no me maquillo nada porque no tengo arreglos. Chao, listo. Bueno, vamos a poner un tema en mitad. Vínculo, pero, ¿cómo podemos mirar otro poquitito? Sé que no. En la radio no se hace eso, los silencios. Pero estoy seguro que alguno dijo, ese es el chiquito, está en la silla de ruedas. Yo estiro la mano y él pone la suya sobre el dorso de la mía. Y se miran, se miran, porque yo lo miro, generó esto. Con un cariño, con una admiración. Ahí va, Adriancito. Ahí. Acá. Ahí. Voy a tratar de quedarme quieto. No te quedes dormido. Ya volvemos con más Noti Dormi. Obsesión. Pablo Milanés. Por algo usted... No habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida. Amor es el pan de la vida. Amor es la compañía. Me imagino que debe haber varias mujeres temblequeando, porque esto penetra, es penetrante. ¿Lo escuchamos entero? ¿Hay tiempo? Dale, Pablito. Yo estoy obsesionado contigo, y el mundo es testigo de mi fredesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. ¿Qué seguridad el hombre, eh? Serás para mí. Y todo llega. Hay que esperar nomás. Y un día, te golpean las puertas. Te golpeo. Y se da. Hay que saber esperar. ¿Y cómo se sabe? Con fuerza, con calma, con fe. Con fe. Por alto está el cielo en el mundo. A vosotros boleros de los panchos. Ya lo grabó. En tiempo cubano. Vamos a Cuba. Vamos a una barrera en el mundo. Que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida. Amor es la copa divina. Amor es algo sin nombre. Que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo. Y el mundo es testigo de mi fredesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. Por alto está el cielo en el mundo. Por hondo que sea el mar profundo. No habrá una barrera en el mundo. Que mi amor profundo no rompa por ti. No rompa por ti. El humor te levanta el ánimo. Seguí escuchando a Raúl Portal por Radio Conexión Abierta. La vida es linda y divertida. Animate, brindonio. Animate, por favor. Animate. Tene, Adrián, no, el hermano. Escúchalo bien este tema. Porque te va a causar gracia. Un poco violento es, pero te va a causar gracia. Porque se trata de cuando a una mujer le afanan al hombre, cuando al hombre le afanan a una mujer, su mujer, le afanan al hombre. Entonces, ¿cómo vas a perder? ¿Te pasa algo? Y te dice, perdiste. ¿Te pasa algo? Y bueno, te toca al otro. Hay que decir, bueno, no se dio. Porque nunca se sabe. Pues vuelve, no vuelve. No se sabe nada. Entonces, ¿qué hacen las mujeres por el orgullo? Son más orgullosas que nosotros. A mí, a mí, vengo con un ojo hinchado. Y dice, ¿qué pasó? Y me agarré a piña, mirá como me dejaron el ojo. Perdiste, ¿qué vas a hacer? Te fajaron. Y este, fajar, fajar, ya que no se pueden escuchar en todo el mundo, es darle una paliza. Una paliza, pegarle, dar una paliza. No debe ser, ¿eh? No debería ser, aunque uno a veces. Bueno, entonces la mujer dice, oh, sí, que se lo regalo, que se lo lleve. ¿Entendés? Y el hombre lo mismo a la mujer. Y bueno, andá, chaulito. Y es mentira. Es mentira. Me lo habrán dicho psiquiatras, psicólogos. Yo no pierdo, tomá. Así te va, bueno, andá, llévatelo. Ya lo usé. Es un outlet, dice Luz. Mentiroso. Claro. Y esto es así. Una que dicen, yo no te lo doy nada. Es mío y me lo guardo yo. Y si querés, lo vamos a pelear. Eso es una mina, ¿eh? Eso es una mujer. Es mío, así que si lo querés, sácamelo. No es exacta la palabra, pero es el criterio. De mujer a mujer. Lo leere, lo pelearemos, dice. Vamos a escucharlo. Chicas, así no se dejen robar el hombre. Que escasean. Escasean muchísimo. Por el aspecto que tienen, sobre todo. No estoy haciendo una cosa, burlándome de nada, ni discriminando, ¿no? Pero hay algunos hombres que no tienen mucha pinta de hombre, ¿no? Pero no importa, pero no la tienen. Bueno, dale. De mujer a mujer, señoras, a defender a sus machos. Vamos. Convivimos con el miedo Miedo a perder la libertad. Miedo a nuestros sentimientos. Miedo a la felicidad. Miedo a la felicidad. Miedo a la felicidad. ¡Suscríbete al canal! 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 es. Bueno, vos, gallo, jurujujaja. Sí, muchas gracias, ¿eh? Me dejaste helado con lo de Marcia Sánchez. Vení a hacerlo vos, caí conmigo. Chao. Nos encontramos, ¿eh? Piensen en Nachito. Piensen en Nachito y los más felices. Contájense con su espíritu, con sus agallas, con su voluntad, con su amor. Adiós. Desde la Ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. La radio de la UAE. www.conexiónabierta.com